En Arcos Bosques puedes encontrar regalos para tus seres queridos o para tus amigos pero ten mucho cuidado, si se trata de flores no le puedes regalar cualquier rosa a cualquier persona así que para que no te comprometas aquí te voy a dar el significado de las diferentes flores así como de las rosas. No te vayas, esto es Canal Arcos Life Cuando te digo que en el centro comercial de Paseo Arcos Bosques encuentras de todo, créeme que te digo la verdad en medio de tiendas de ropa, electrónica y los restaurantes más modernos se encuentra un espacio que a mí me fascina y se llama Menta Boutique Floral y me encantará enseñártelo Regalar flores es una larguísima tradición y a todas las mujeres nos emociona ver llegar al galán con un ramo en la mano pero debemos saber que el tipo de flor y el color cambia según la intención Hazme caso, si alguien te pretende y te regala flores no lo dejes ir pues seguramente es una persona altamente sensible, ama lo natural, es sencillo y busca la felicidad en los pequeños detalles y sobre todo es seguro, pues no le da pena Pero si te regalan flores no quiere decir que estén enamorados de ti pues cada tipo y color de flor tiene un significado diferente pues no es lo mismo una rosa que le regalas a tu hermana o a tu mejor amiga que la que le ofreces a tu novia Nos encontramos en Menta Boutique Floral con Ana García Ana cuéntanos un poco más del significado de las flores, ¿cuáles le podemos regalar a nuestras mamás? Pues bueno, se le puede regalar arreglos que vayan en tonos vivos, les encanta muchísimo y por supuesto no puede faltar una planta, las mamás son mucho de plantas, les fascina al igual que bueno, orquídeas y todo eso son una maravilla para ellas Las ideales, ¿y para cuando alguien quiere declarar su amor? Bueno, normalmente puede ser unos colores más neutros porque no se puede regalar como directamente flores rojas En esa cuestión siempre es como que un poquito más, se está declarando pues obviamente necesita ir poco a poco y ya las flores rojas después Mucha gente, estoy segura que no sabía eso Y es totalmente diferente para cuando es para un amigo y quieres festejar su cumpleaños o una amiga Ok, puede ser colores vivos pero ya no se recomienda tanto meterle tantos colores con todos los tonos de flores Ana, pues muchísimas gracias, estoy segura que estos detalles mucha gente no los conocía, yo no los conocía y pues bueno, ya vimos que las flores tienen toda una ciencia, muchas gracias Menta Boutique Floral es un concepto muy innovador que busca estar en contacto con sus clientes y sus amigos Anímate a regalar flores, todas son hermosas Y es muy cierto que alegra nuestro día y que huelen delicioso Y por último, pon mucha atención a las que te regalen Pues podrías estarte perdiendo una propuesta muy interesante Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos ¡Gracias!